hola bueno en este vídeo vamos a ver algunos temas teóricos que en los vídeos anteriores me refiero a los vídeos que ustedes pueden encontrar en nuestra página www.integral.com.ar solapa clases gratis de estructuras 1 bueno en esa página y en ese solapa ahora encontrar una serie de vídeos para ella los vieron para encontrar también esta carpeta y en esos vídeos hay una cantidad de temas teóricos pero lo que vamos a ver en este vídeo son algunos temas teóricos que no vimos antes así que bueno les invito a entrar a esta esta página sí y lo que les conviene es imprimir esta carpeta entrar a esta página imprimir esta carpeta que tiene todos estos sitios que están acá porque de esa manera les va a resultar mejor para seguir este vídeo bueno qué fue lo que vimos en esta carpeta bueno estuvimos viendo estos temas teóricos ya lo vimos en vídeos anteriores por ejemplo acá tenemos en la página 3 vínculo aparente que es un tema teórico y ya lo vimos en el vídeo número 6 después vamos a ir un poco más rápido esto de par y culpas también está en otros vídeos bueno estos son temas prácticos más que nada varicentro momento dinero etcétera bueno acá tienen un tema teórico tema steiner este tema de steiner también lo vimos en el vídeo 27 acá estos temas teóricos ensayos a cero estas definiciones esto lo vimos en el vídeo 25 estos diagramas de tensiones los hemos visto en el vídeo 28 son temas prácticos generalmente ahora casi hay un tema en esta página página es la página 54 un tema teórico que es mayoración de cargas también lo vimos en el vídeo 21 te dirán para qué estamos acá si lo vimos todo bueno esto de flecha también lo vimos en el vídeo 35 y acá en la página 72 es lo que quería llegar a ver ahora que son temas que no están en vídeos anteriores vamos a ver en esta página es el título que ven acá arriba reticulados sí y leer cuál es la definición son estructuras formadas por barras que trabajan exclusivamente a esfuerzo normal de tracción o compresión o sea no tienen flexión o sea no tienen diagrama de aumento flexor ni diagrama de corte ni esfuerzo de corte bueno qué tiene que pasar para que ustedes digan esto es o esto no es un reticulado bueno lo que tiene que pasar para que sea un reticulado es que se cumplan estas hipótesis vamos a ver qué es la primera hipótesis la primera dice que las cargas tiene que aplicadas en los nudos por ejemplo esto que ven acá aparenta ser un reticulado pero no se puede resolver con los métodos de reticulados que vimos antes kuhlman ritter cremona no pueden resolverse por qué razón bueno es lo que dice la frase que está acá abajo para qué tiene que estar la carga en el nudo o las cargas en los nudos para que las barras solamente haya atracción o compresión en la figura de la derecha o sea en esta la barra resulta flexionada ven el dibujito acá como está barra se deforma así exageradamente de esta manera bueno eso es flexión conclusión esa estructura no se considera un reticulado bueno vamos a ver un poquito más abajo ahí está que dice la segunda la segunda dice que los nudos se suponen articulados o sea se supone que en cada uno de estos nudos hay una bisagra es cierto de eso no no es cierto para nada por ejemplo si las barras son metálicas está estos nudos pueden ser barras que se abulonen aún una especie de nudo pero porque dice que se suponen articuladas porque cuando ustedes van a verificar a pandeo tienen que elegir qué condición de pandeo tiene la barra que condición de pandeo no condición de vínculo si está articulada si está empotrada entonces la condición más desfavorable es suponer que acá hay una articulación para que esto pande de esta manera de esta manera entonces repito los nudos se suponen no es que están se suponen articulados y como dice acá abajo es para que cuando se verifica pandeo en las barras comprimidas la longitud de pandeo sea igual a la longitud de la barra tercera hipótesis las barras deben ser rectas qué pasa si la barra es curva y esta fuerza va a tener acá una distancia y la fuerza multiplicada la distancia que va a producir un momento flexor o sea va a aparecer un esfuerzo que dijimos que en los reticulados no aparecía es como dice acá si fueran curvas habría flexión si hay flexión no es un reticulado la cuarta dice que las barras deben formar triángulos o sea si ustedes ven una estructura así ya tiene un vínculo cada otro eso no es un reticulado ahora si de repente hay una barra más así bueno ahí sí es un reticulado sí sí tienen que formar siempre triángulos que hay un triángulo que otro triángulo y la quinta y última es que tiene que haber una relación entre el número de barras y el número de vértices vamos a ver cómo es esto resulta que si ustedes dicen bueno voy a armar un reticulado lo más chico posible serían tres barras si ustedes lo quieren hacer crecer que hacen le agregan esta barra y esta otra si lo quieren seguir creciendo le agregan esta barra y esta otra entonces qué es lo que pasa con las barras y los nudos bueno en la primera figura tenemos uno dos tres nudos y tres barras la segunda figura tenemos uno dos tres cuatro nudos y cinco barras o sea no crecieron con la misma velocidad en la que sigue tenemos uno dos tres cuatro cinco nudos y siete barras bueno entonces si quisiéramos hacer una progresión de esto diríamos que tiene que ser esta ecuación el número de barras tiene que ser dos veces el número de vértices menos el número tres si esta condición no se cumple no se considera reticulado por ejemplo como dice acá en esta última figura no se cumple esta relación no se resuelve como reticulado sería un reticulado hiperestático en fin es una condición especial no es un reticulado bueno sigamos con las hipótesis ahora en esta página 73 las hipótesis para que se cumpla todo lo que vimos en este apunte o sea todo lo que vimos de dimensionamiento de acero y de madera se cumple siempre y cuando se respeten estas hipótesis que vamos a ver acá bueno la mayoría la pueden leer directamente no tiene ninguna complicación postulado fundamental este equilibrio elástico isotropía a ver sigamos bajando la cuarta hipótesis dice homogeneidad se supone vamos a leerla porque esta sí tiene cierta importancia vamos a leer lo que dice acá se supone que los materiales utilizados son homogéneos un material es homogéneo cuando tiene las mismas propiedades en todos los puntos la madera sin nudos es un material homogéneo también son los metales y el hormigón o sea el acero es un material homogéneo el hormigón armado es un material heterogéneo porque por ejemplo que si esta barra fuera de hormigón armado que tendría además de hormigón tendría acá barras de acero y cuánto resisten estas barras de acero bueno resisten un valor que es distinto a lo que resiste el hormigón entonces los centímetros cuadrados que tengo de acero valen mucho más que los centímetros cuadrados que tengo de hormigón porque el acero aguanta más que el hormigón entonces eso es un material heterogéneo y todo lo que vimos de dimensionamiento en este apunte no sirve para el hormigón armado o sea esta hipótesis es la que justifica porque el hormigón armado es una materia totalmente distinta a esta que vimos en este apunte bueno la elasticidad dice que son elásticos la ley de Hooke bueno con respecto a la ley de Hooke no hemos visto demostraciones matemáticas pero les aclaro que esta ley de Hooke en lo que vimos en el apunte se cumple en la madera y se cumple en el acero en la primera parte del ensayo o sea les recuerdo como era el ensayo del acero tenía una esquemita así y el diagrama arrancaba con una recta después venía una parte horizontal que se llamaba afluencia después esto remontaba y finalmente hacía esta curva y se rompía entonces ¿dónde se cumple la ley de Hooke? se cumple en esta parte de acá que es lo que dice la ley de Hooke que las deformaciones son proporcionales a las cargas o sea a medida que aumenta la deformación a medida que aumenta la carga aumenta la deformación bueno eso se cumple en esa zona recta ¿qué pasa en estas zonas horizontales? ahí no hay proporcionalidad así que en esa parte no estaría cumpliéndose la ley de Hooke bueno la ley de Bernoulli-Navie que dice que las secciones se deforman de manera plana sólido prismático superposición de efectos que lo usamos para flecha y el principio de Saint-Mennant que a veces leyéndolo acá no se entiende demasiado además la figura que les puse ahí no es demasiado buena lo que quiere decir este principio es lo siguiente vamos a hacer una una pequeña perspectiva de esto así mejor así y así ¿qué dice este principio? que si nosotros en la figura 1 aplicamos dos fuerzas de 2 toneladas producimos compresión y si en la figura 2 aplicamos una fuerza de 4 también producimos compresión y el valor sería el mismo pero ¿qué es lo que pasa? donde están aplicadas las fuerzas de 2 toneladas se producirían dos dos huequitos dos dos huellas y donde está aplicada la fuerza de 4 se produciría una sola huella y mayor porque la fuerza es de 4 esa imperfección se produce en esta primera sección se repite un poco en la que sigue en la que sigue se va atenuando y llega un punto donde el efecto S desaparece ¿cuándo desaparece? ¿a qué distancia de la fuerza desaparece? bueno es lo que es el principio de San Menard a una distancia de las fuerzas igual a la mayor dimensión transversal ¿qué decir transversal? por ejemplo si esto mide 80 centímetros de altura este lado mide 30 centímetros y este lado mide 20 la mayor dimensión transversal es 30 80 es una dimensión longitudinal entonces lo que dice es que si la mayor dimensión transversal es 30 a partir de los 30 centímetros esa perturbación que produjeron las fuerzas puntuales ya desaparece y de ahí en adelante todas las secciones todas estas secciones sufren la misma compresión que estas de acá bueno esa sería entonces el principio de la última hipótesis bueno el teorema de Barignón es un teorema que lo hemos aplicado en algunos puntos por ejemplo lo hemos aplicado en reacciones de vínculo y que es lo que dice el teorema de Barignón es un teorema bastante obvio diríamos porque dice que la suma de los momentos de un sistema de fuerzas respecto a un punto cualquiera es igual al momento de la resultante de dicho sistema respecto al mismo punto a ver vamos a hacerlo con un ejemplo voy a aprovechar esto que está dibujado acá arriba voy a aprovechar esto de acá si nosotros tenemos estas dos fuerzas de dos toneladas y la resultante es esta de cuatro qué pasa si tomamos momentos respecto a un punto que está acá vamos a llamarlo punto A bueno lo que dice el teorema de Barignón es que si hacemos la cuenta multiplicando dos por la distancia al punto A más dos por su distancia al punto A me da lo mismo que si hago la cuenta multiplicando cuatro por la distancia al punto A ahora le doy de vuelta lo que dice acá abajo este enunciado quiere decir que si calculamos el momento de varias fuerzas o sea de estas dos respecto a un punto punto A que dije recién vamos a llegar al mismo resultado que si hubiéramos calculado el momento de la resultante o sea esta de cuatro respecto a ese mismo punto bueno esto es todo espero que les haya servido nos vemos en el próximo vídeo o en los vídeos de estructuras 2 hasta luego